...el campeonaje creado por la CIA. Y coincidiendo con la cumbre del G8, la organización humanitaria Acción contra el Hambre ha lanzado esta llamativa campaña. ¿Hay alguien que no tiene nada a comer? No es verdad. No, es verdad. Ellos mueren hasta la infancia. La ONG se recrea la infancia de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente norteamericano Barack Obama. Acción contra el Hambre se pregunta por qué ellos querían ser presidentes cuando eran niños. Una de las razones sería para acabar con el hambre en el mundo. La ONG quiere que los dirigentes mundiales no olviden que la desnutrición infantil mata cada día a 7.000 niños.